El día de hoy vamos a jugar ¿Quién es ese Pokémon? Vamos a darle 5 Pokémons 5 Pokémons Y si me adivinan los 5 Pokés, se llevan estas tarjetitas Y es más, porque estamos de promo Si adivinan 5, unas tarjetitas para cada quien Para que no se peleen por ellas ¿Quién es este Pokémon? ¡Chinado! ¡Sí lo tengo! Te voy a dar una pista, es un zorro, ¿verdad? Sí De... De cola Ajá, ahora en inglés En inglés ¿En inglés? ¿Cómo se dice eso que acabas de decir en inglés? Teo Ahí está Ninetales ¡Ah! ¡Muy bien! Vamos a ponerte uno fácil ¿Quién es este Pokémon? ¡Pikachu! ¡Pikachu! Señor, qué suerte tienen alguno Este de aquí Este yo creo que se lo van a saber Usted no aprende, ¿verdad? Charizard ¡Charizard! ¡Charizard! Sí Este de aquí, a lo mejor lo conocen Vaporeon ¿Vaporeon? ¿Cómo te supiste Vaporeon? Porque es mi Pokémon favorito ¿Es Pokémon favorito? ¡Ah, ok! Perfecto Vámonos por el último, ¿ok? En este se define todo ¿Quién es este Pokémon? De aquí ¡Chinga! Es el Pokémon que tiene esta menta Es la que tiene Missy Esta menta ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¡Chiquitín! ¡Chiquitín! Te la voy a valer porque hiciste la impresión Ya la hará, ya la hará Se llama Togepi Bueno, les voy a regalar una cartita Un tobre a cada una Y si me ayudan a destaparlas para ver qué les salió ¿Va? Phantom, Chandelure y Shop It Ok Gasly Ah, este es muy bueno, ¿eh? El Mark Shadow y el Drift Lip Muy bien Perfecto Muchas felicidades ¡Chiquitín! ¡Chiquitín! ¡Chiquitín!